Queridos amigos, la delincuencia no nos puede ganar. Tratemos de formar bien, educar bien a nuestros hijos, pensando ya en las futuras generaciones. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la familia. Que cada uno de nosotros en nuestros hogares, conozcamos más la palabra de Dios, leyendo el Evangelio todos los días, 10 minutos. Empezando por el Evangelio de San Lucas, y leamos con nuestros niños, con aquel niño, tu retoño, que está creciendo, para que conozca la palabra de Dios y vaya creciendo, amando a Dios, conociendo todos los mandamientos, todo el amor que el Señor nos transmite a través de su santa palabra. Como todos bien sabemos, la Sagrada Escritura sirve para corregir, para consolar, para animar, para exigir. Pero hay que leerla. Seamos protagonistas del cambio. Seamos promotores de paz. Pensando siempre en las nuevas ya generaciones. ¿Qué mundo vamos a dejar para ellos? ¿Qué seres humanos vamos a dejar? Por tanto, está en nuestras manos. No nos hagamos los desentendidos. No miremos para otro lado. Cada uno de nosotros, en nuestros hogares, seamos protagonistas. Enseñemos los valores, el respeto, las virtudes humanas. La castidad, la pureza, la obediencia, la puntualidad. Siempre nos estamos quejando. La gente es impuntual. Pero no enseñamos a nuestros hijos a ser puntuales. Nos quejamos de que las autoridades son corruptas. Pero no enseñamos a nuestros hijos que sean honestos, honrados, que respeten las cosas de los demás. Allí en la casa. A veces en la misma casa, están poniéndose la ropa de sus hermanos o de sus hermanas sin pedir permiso. Y eso no se hace. Estamos acostumbrados a nuestros hijos a agarrar las cosas ajenas. ¿No es cierto? Mi madre decía que aquí dejo mi monedero y no se tiene que perder ni un céntimo. Y así era en casa. Nos enseñó de pequeños la disciplina, un horario. Un horario que respetar. ¿No es cierto? No llegar tan tarde a la casa cuando uno sale quizás a estar con los amigos. Entonces, seamos protagonistas. Seamos cristianos católicos activos que realmente ponen en práctica las enseñanzas de Jesús. La Sagrada Escritura nos enseña. Nos enseña mucho. Lo que pasa es que nosotros los católicos no leemos la Biblia. No nos damos un tiempo para conocer la palabra de Dios. Por eso te animo. Te animo en este mes que empieces todos los días a leer la Sagrada Escritura. Empezando por el Evangelio de San Lucas. Diez minutitos todos los días. Diez minutitos. No hay mucho, ¿verdad? Ahí como descansando, agarras tu Biblia y empiezas a leer despacio, a meditar. Te metes en la escena. Te haces como un personaje más que en la raíz. Y vas pensando. ¿Qué me está enseñando el Señor? ¿Qué me quiere decir a través de su santa palabra? Que tengas un bonito día. El Señor te bendiga abundantemente. A ti, a tu familia, a tus proyectos, a todo lo que inicias para el bien tuyo. Y que te ayude a llegar al cielo, a la vida eterna. Recuerda, hasta el cielo no paramos. Bendiciones. Y que te ayude a llegar al cielo, a tu familia, 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 a tu familia.